... Descensos de esta mañana en las bolsas europeas lastradas por el comportamiento de los mercados asiáticos tras conocerse en la prensa china que los bancos podrían reducir el crédito promotor. Las noticias que nos llegan desde el gigante asiático han aguado la fiesta a unos inversores deseosos de celebrar la primera subida de rating a España desde 2010. Y es que Moody's el pasado viernes elevó la calificación de nuestro país hasta BAA2 desde BAA3 con perspectiva positiva. Una sorpresa, responde José Luis Martínez Campuzano, estratega de City en España, que sin duda añade este experto que los argumentos hubieran sido igual de válidos cuando pasó el outlook a neutral hace algo más de un mes. Por ello, concluye, de la misma forma que me sorprendió un recorte de rating entre tres escalones en junio de 2012, ahora me sorprende la rapidez en su normalización. Así las cosas, el IBEX 35 parece hoy que va a volver a jugar con esos 10.000 puntos. El analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, señala que técnicamente las zonas de control a vigilar se encuentran en los 9.918 puntos por abajo y los 10.184 puntos por arriba. No obstante, para adivinar cuál será el siguiente movimiento del IBEX 35, tendremos que esperar a una perforación del soporte o bien una superación de la resistencia. Apuesta este experto más por una visita a los máximos del año, es decir, los 10.552 puntos que a por los mínimos de principios del mes de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!